Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! El champúlico volado Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Mi escudo es un corazón El rigote arma sucia Y el mal hecho de sacado No contaban con mi astucia El champúlico olorado ¡Chapre! ¡Chapre! Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo Acabo con el tirano El criminal y el ladrón Pulmino a todo villano Con mi chipote chillón El tribón de arma sucia Y el mal hecho de sacado No contaban con mi astucia El champúlico olorado ¡Chapre! ¡Chapre! Calma, calma que no panda el cúnico ¡Chapre! ¡Chapre! Todos mis movimientos están fríamente calculados Tarzanes y calimanes Le rinden admiración ¡Chapre! 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 Y el mal hecho de salmado No contaban con mi astucia, el chapulín colorado ¡Chapre! ¡Chapre! Lo sospeché desde un principio El ritmo de alma sucia, y el malhecho desalmado No contaban con mi astucia, el chapulín colorado ¡Chapre! ¡Chapre! Se aprovechan de mi nobleza El ritmo de alma sucia, y el malhecho desalmado No contaban con mi astucia, el chapulín colorado ¡Chapre! ¡Chapre! ¡Síganme los buenos! ¡Chapre! 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 ¡Chapre!